¡Suscríbete al canal! Les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Es tiempo de aprender y de mantenernos saludables. También hagan algo de ejercicio. Les aseguro que los hará sentir muy bien. ¡Qué gusto encontrarnos por aquí! Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y esta es una sesión más de Lengua Materna 2. En esta ocasión hablaremos sobre cómo poder comparar una variedad de textos sobre un mismo tema. Nuestra sesión de hoy se titula Detectives del Conocimiento. ¿Todo listo? ¡Muy bien! ¡Pues vamos juntos! Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de Detectives del Conocimiento son Le sugerimos en la medida de lo posible tomar notas, así como registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, ya que estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no pueden ver completo el programa o incluso si quisieran volver a verlo, les recuerdo que este se repite. ¿Sabían ustedes que Luis Pasteur, importante científico del siglo XIX, en la inauguración del instituto que lleva su nombre, afirmó? Cuando llegamos por fin a la certeza, se experimenta una de las más grandes alegrías que puede sentir el alma humana. Con ello, el científico francés se refería a la interesante tarea de la investigación como la mejor manera de acceder al conocimiento. Ustedes, a lo largo de sus vidas académicas, más de una vez se han encontrado ante el reto de realizar una investigación acerca de un tema determinado. Para ello, habrán recurrido a libros, enciclopedias, páginas de internet, videos, revistas, etc. Aunque con frecuencia se olvida un punto muy importante al momento de realizar una investigación, que es comparar. Por ejemplo, ¿en qué situaciones de tu vida has realizado comparaciones? En muchas. He comparado beneficios de marcas al realizar algunas compras de productos, como un teléfono o al contratar un servicio. Al pedir recomendaciones, incluso he hecho comparaciones entre lo que elijo para vestirme o hasta de ciertas personas. ¡Exactamente! Comparar es una actividad que hacemos de manera cotidiana y en el caso de los textos, también solemos hacer comparaciones. Aunque esta actividad generalmente la realizamos cuando nos piden investigar un tema o exponerlo. Eso es para reconocer las semejanzas y diferencias en el manejo de la información. Vamos a realizar un ejercicio muy sencillo. De un lado de la pantalla aparecerá un contenido a buscar y del otro un listado de fuentes. ¿En dónde buscarían cada contenido? Tenemos definición de un concepto, resultados de una investigación científica, un e-book del Quijote de la Mancha, un artículo de opinión acerca del COVID-19, las leyes de Newton. Podemos buscar en biblioteca virtual, periódico, diccionario, revista de divulgación científica, sitio de internet académico sobre física. ¿Listo? ¿Tienen sus respuestas? Vamos ahora a conectar las columnas. La definición de un concepto la podemos encontrar en un diccionario. En el caso de los resultados de una investigación científica, el sitio al que tendremos que dirigirnos es a una revista de divulgación científica, un e-book del Quijote de la Mancha en una biblioteca virtual, un artículo de opinión acerca del COVID-19 en un periódico y las leyes de Newton en un sitio de internet académico sobre física. ¿Cómo les fue? ¿Lograron acertar en todas? Las definiciones de palabras se encuentran en un diccionario, el libro de Don Quijote de la Mancha, en la biblioteca. Ahora, no crean que solo se puede buscar información de un tema en un solo sitio de información. Existen diferentes lugares donde podemos hacerlo y de ese modo poder hacer más completa nuestra investigación. Por ejemplo, si estuviéramos investigando acerca de los cuerpos cósmicos, podríamos encontrar infografías, videos, artículos de divulgación acerca de este tema y en cada uno encontraríamos datos diferentes. Veamos las siguientes imágenes. Tema. La teoría de Stephen Hawking. Fuente 1. Libro de texto telesecundaria segundo grado física. En esta fuente nos explican el origen del universo a partir de la teoría de Stephen Hawking. De acuerdo a su teoría, ocurrió en condiciones similares al interior de un agujero negro. Fuente 2. Revista, ¿cómo ves? Este texto explica el estudio de las llamadas singularidades, puntos donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Además, nos refiere a otra fuente de información para aunar más en el tema. En este ejemplo, se investiga sobre la teoría de Stephen Hawking. Y tenemos algunas fuentes diversas como el libro de telesecundaria de segundo grado, dedicado al estudio de la física. Y, por otro lado, la revista, ¿cómo ves? ¿Qué notan de la organización de ambas imágenes? ¿Saben qué es una infografía y qué un texto de divulgación? En nuestra fuente 1, que corresponde a una infografía, esta nos ofrece información acerca de cómo se clasifican los cuerpos cósmicos y da a conocer sus características principales. En cambio, en la fuente 2, utilizamos una revista y encontraremos, además de la definición de cuerpo cósmico, características tales como peso, tamaño, distancia, de los diferentes tipos de cuerpos cósmicos. De ese modo, podríamos encontrar información más detallada acerca del tema que nos interese. Y, en este caso, ninguna es mejor que la otra, sino que contienen distintas formas de presentar y organizar la información. Por tal, pueden ser complementarias en su investigación. En ocasiones, muchas alumnas y alumnos no tienen claro dónde buscar información. ¿Usted podría recomendarles, maestra, qué tipos de fuentes existen? Lo primero que recomendaría es que no se limiten a solo buscar una pregunta y encopiar lo primero que encuentran. Realizar una investigación es mucho más que eso. Para comenzar, podemos dividir en dos criterios las fuentes de información. Uno, fuentes impresas como libros, revistas, periódicos, folletos. Dos, fuentes electrónicas como páginas de internet y obras digitalizadas. Es importante que al elegir sus fuentes de información, ustedes se pregunten. ¿Pueden confiar en todas las fuentes de información a las que tienen acceso? ¿Cómo saben si todas las fuentes que consultan son confiables? ¿Qué criterios utilizan para seleccionar fuentes de información? ¿Y cómo podemos estar seguros de todo esto, profesora? Acá vamos a encontrar algunas respuestas. ¡Corre video! Esta duda nos puede servir para investigar acerca de la orientación vocacional. Sí, si es buena. Con este tema puede quedar clara la tarea. Búsqueda de información. El título puede ser la información en la orientación vocacional. Voy a escribirlo. Una decisión muy importante para los alumnos de tercer año de secundaria es considerar qué opciones tienen para continuar con sus estudios. Para la tarea, vamos a seleccionar las fuentes de información confiables para que nos den los datos y las referencias que buscamos. Hagamos un organizador gráfico para clasificar el tipo de información que encontremos acerca del tema. ¿Y cómo empezamos? Es necesario acompañar de un análisis crítico, una decisión importante en la vida. Tres estrategias que podemos emplear para desarrollar nuestro pensamiento crítico al momento de decidir son ¿Podemos considerar que el Internet es una fuente de información confiable para la búsqueda de orientación vocacional? Sí, pero hay que tener cuidado con las páginas que consultemos. En este caso, confiaremos en las que cuentan con el dominio .edo y .gob y evitaremos las que terminen en .com. Tienes razón, Rafael. Miren, hay muchos sitios que son publicidad y otros que tienen la opinión de personas que parecen no saber mucho sobre el tema. En nuestra búsqueda de información, a la hora de decidir si una fuente es confiable o no, conviene preguntarse. ¿Puedo confiar en todas las fuentes informativas a las que tengo acceso? ¿La fuente de información es confiable? ¿Por qué razones estoy considerando esa información como relevante? En ocasiones, la experiencia de una persona puede considerarse una fuente de información. El sentido común, es decir, lo que hace la mayoría de la gente y por qué lo hace, es otra. En cualquier caso, siempre hay que analizar, comparar, priorizar y descartar la información de todas ellas. Esto nos llevará a obtener datos más fiables en los cuales basarnos para tomar una decisión. Ya quedó lista nuestra tarea. Además, ya sé cómo elegir la información que me servirá para decidir qué carrera relacionada con la computación estudiaré. Creo que esta tarea podemos concluir que es importante acompañar de un análisis crítico la búsqueda de información confiable para la toma de decisiones. Emplear el pensamiento crítico para distinguir fuentes de información confiables de aquellas que no lo son, es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones importantes en tu vida? ¿Cuál de estas estrategias sigues con más frecuencia? Como lo han visto, hay muchas maneras de reconocer la información confiable en Internet. Antes, solo teníamos acceso a bibliotecas públicas o a veces teníamos la suerte de que en alguna casa tuvieran enciclopedias. Actualmente, es posible contar con acceso a Internet a través de diferentes dispositivos electrónicos, lo que ha facilitado la búsqueda de información. Incluso en línea, a través de bibliotecas digitales, podemos acceder a múltiples títulos que nos presentan información confiable. Por otro lado, ¿cómo podemos agilizar nuestras búsquedas en libros? Para agilizar sus búsquedas, les daré algunas recomendaciones. Con ello, se darán cuenta que buscar información se puede hacer de forma muy sencilla. Primero, valoren sus conocimientos previos. Identifiquen aquello que conocen sobre el tema y algunas palabras clave. Segundo, identifiquen el área al que pertenece su tema, si es de arte, ciencias, historia, geografía, entre otros. Tercero, revisen el índice del libro y localicen las coincidencias con las ideas clave y diríjanse a los apartados que les interesan. Cuarto, lean sobre el autor y contexto del libro. Esto les ayudará a conocer sobre la actualidad del contenido. Quinto, revisen los paratextos, como la bibliografía o los apéndices, que les darán información adicional para comprender mejor el sentido del texto. Finalmente, relacionen con otros libros. Siempre es importante tener versiones sobre los temas. Además, consulten otros textos que se relacionen con su tema. Yo podría agregar que antes de revisar un libro de cualquier tema, antes investiguen cuáles son los mejores autores en el tema a investigar. ¿Cuáles han tenido mayor reconocimiento en el tema? Ya lo saben, la próxima vez que quieran investigar un tema o les pidan hacerlo, consideren estos consejos. Así podrán agilizar sus búsquedas y enfocarse en la información que les interesa. Actualmente, muchas revistas y periódicos poseen una versión en línea en donde pueden encontrar textos de temas diversos como artículos de divulgación científica, resultados de estudios, noticias, reportajes, entrevistas con especialistas. Y muy importante, siempre verifiquen que la información esté actualizada. Maestra, y ya que hemos atendido estos consejos, ¿por qué es importante verificar la información en diferentes fuentes? Consultar la información en diferentes fuentes nos brinda la posibilidad de validar lo que estamos leyendo, sobre todo actualmente que es tan fácil acceder y crear contenido en la red, lo que muchas veces ocasiona noticias falsas. Por ejemplo, una noticia falsa puede ser compartida y repetida en redes sociales sin ser verificada. Por ejemplo, el efecto nocivo de los termómetros infrarrojos, como muchas otras. Seguro te has topado con noticias falsas en las redes sociales. No todo lo que está en la red es confiable y veraz, aunque lo repitan miles de personas. Ahora veamos cómo identificar este tipo de información. Mayo 2020. Su periódico confiable. INAH confirma el hallazgo de restos de mamuts en México. Autor, Carla Fernanda Matus Rebolledo. Fuente. www.ina.gov.mx ¡Qué noticia tan impresionante! Pero, ¿cómo saber si es cierta? Les recomiendo verificarlo de la siguiente forma. Primero, identifiquen si el lugar donde se publicó la nota es serio o si el autor colabora con algún medio de comunicación dedicado a informar de manera veraz. Segundo, verifiquen la fecha para saber si su contenido sigue vigente. Tercero, identifiquen si se cita la fuente de información primaria. Finalmente, si la nota contiene fotografías, búsquenlas en internet. Seguramente, otros medios han utilizado la misma fuente. También pueden leer los comentarios hechos por instituciones como dependencias de gobierno, instituciones académicas nacionales o internacionales sobre la noticia. Esto puede darles una pista sobre la información presentada en la nota. Hay que estar atentos a revisar todos los elementos de una noticia. Otra cosa que yo hago es investigar del tema que hablan. Por ejemplo, si nombra un investigador o persona, busco por internet su nombre y lo que hizo y entonces se desprende información más profunda e interesante. Y a eso yo le llamo ampliar horizontes y ver más allá. ¿Ustedes qué hacen para verificar la información en una nota periodística? Maestra, ¿cómo buscar información confiable en internet de manera segura? Para buscar información confiable en internet de manera segura, les invito a ver el siguiente video. Bienvenidos a su programa Cocina la Usted. En su sección, Esa palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Hola Pepe, dime cuál es la receta del día de hoy. Hola, fíjate que muchos de nuestros espectadores quieren saber los pasos para buscar información confiable y segura en internet. Hoy haremos una preparación que parece estar a un clic de nuestras manos. Antes de empezar, nos detendremos para reconocer cuáles son las diferencias entre la información que se encuentra en internet y la que hay en fuentes impresas. La búsqueda en internet es mucho más rápida y fácil que la exploración de materiales impresos en una biblioteca. Pero, ¿cómo podemos buscar en internet de manera segura? Para ello, es importante seguir algunos pasos sencillos para encontrar información confiable. Oigan, ¿pero alguien sabe de dónde viene la palabra internet? La palabra internet es un préstamo del inglés Internet, nombre de una marca registrada, formada por la contracción de International Network, Red Internacional. En la actualidad, es una palabra de uso común en español, incluida en el diccionario de la lengua española. El chiste no es comer mucho, sino hacerla de gestión. Entonces, buscar en internet no es poner una palabra en el buscador, entrar al primer resultado y copiar y pegar la información. A ver, cuéntanos, Pepe, ¿qué necesitamos? Para buscar información segura y confiable en internet, necesitamos los siguientes ingredientes. Tener muy claro el tema a investigar, hacer una lista de palabras clave, reconocer algunos buscadores académicos, explorar páginas de instituciones públicas y privadas, tener criterios de búsqueda para verificar si la información es confiable. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente con solo dar un clic. Ahora sí, vayamos paso por paso para hornear nuestro platillo. ¿Cómo buscar información en internet? La base para iniciar nuestra preparación antes de hornearla es tener muy claro el tema que deseamos investigar. Y si en él hay algunos subtemas, por ejemplo, en una investigación sobre el huitlacoche, algunos subtemas podrían ser su origen, su modo de cultivo y de consumo y su historia. Una vez seleccionado el tema y antes de gratinar, vamos a añadir una lista de palabras clave para comenzar la búsqueda. En nuestra investigación acerca del huitlacoche, podríamos emplear como palabras clave botánica, hongo, parásito, prehispánico, maíz y milpa. Después hay que cocinar las palabras en distintos buscadores académicos, por ejemplo, cielo, ridálic, eric y ciencia, pues estos facilitarán la investigación. Así que la próxima vez que aparezcan datos insólitos en la red, verifiquen antes de replicarla. Ahora, lo primero que debemos de tener en cuenta es el propósito de nuestra investigación, es decir, ¿qué queremos saber? Luego, debemos considerar las preguntas guía que hemos de redactar. Tanto en libros y páginas web, es posible ver la organización en índices o mediante subtítulos, lo que nos permite visualizar en primer momento la relación que tienen con nuestras preguntas y qué tanta información podrían proporcionar a nuestra investigación. Veamos un ejemplo. Si nuestro tema fuera acerca de los cambios biológicos que genera el amor y nuestras preguntas guías fueran 1. ¿Cuáles son las etapas que experimenta el amor? 2. ¿Qué hormonas intervienen en el proceso de enamoramiento? 3. ¿Qué cambios genera el enamoramiento en el cuerpo? 4. ¿Cuál es la duración aproximada de este fenómeno? Si leemos los subtítulos de esta revista, veremos que posee información que puede ayudarnos de manera directa con las preguntas 1 y 2 y, por lo tanto, puede considerarse para la investigación. Observemos esto con mayor detenimiento. Los subtítulos también nos ayudan a anticipar el contenido de las secciones y lo que ayuda a saber qué tan útil puede ser este material para responder nuestras preguntas. Ahora que ya han visto cómo agilizar las búsquedas en diversos medios, veamos un elemento que nos ayudará a darle solidez a la información. De acuerdo a su origen, podemos clasificar a las fuentes en primarias y secundarias. ¡Interesante! A mí me gusta ir más a las fuentes primarias porque me parece que su información es más segura, pero las fuentes secundarias me permiten observar la interpretación de la información que busco. Si lo pensamos, en el tema de los cambios biológicos que genera el amor, ¿en qué tipo de fuentes buscarían información? ¿En primarias, en secundarias o en ambas? ¿Por qué? Ambas brindarían aportaciones valiosas a la investigación. Las fuentes primarias son materiales originales que no han sido filtrados a través de la interpretación o evaluación de otros y representan pensamientos o experiencias originales, informan sobre un descubrimiento o comparten información nueva. Las fuentes secundarias están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Utilizar una u otra dependerá de los objetivos que persigan en su investigación. En la diapositiva observamos información referente al lienzo de Claxcala, que como dato interesante fue realizado a petición del cabildo de Claxcala y del virrey Luis de Velasco en 1552. Asimismo, un fragmento de la historia de la conquista de México, obra escrita por Francisco López de Gomara en 1522. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿estas son fuentes primarias o secundarias? Me parece que son fuentes primarias, dado que son resultados de documentos originales y testimonios directos. Muy bien. Ambos textos proporcionan información de manera directa. En el texto tenemos el análisis de una revista respecto al códice de Claxcala. Aquí el autor hace una interpretación desde su perspectiva y conocimiento acerca de las escenas que ahí están representadas. En el segundo texto refiere la llegada de los españoles a tierras claxcaltecas, donde el autor compila información de diferentes organismos de información oficiales, logrando ampliar el panorama del lector. Estas son fuentes secundarias. Es por eso que resulta importante y central en la vida humana, ya que asegura que el conocimiento siempre puede enriquecerse. Ahora les propongo un reto para hacer en casa. Les invito a que elijan un tema que a ustedes les interese conocer. Planteen algunas preguntas. Y a partir de ello, seleccionen las fuentes que pueden ayudarles a su investigación. Recuerden todos los consejos que les hemos compartido en esta sesión. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y que sigamos adelante en este ciclo escolar. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprenden Casa 2. ¡Hasta la próxima!